Los habitantes de la cabecera departamental de San Marcos, el 25 de abril, celebran al patrono San Marcos Evangelista, quien es para los feligreses católicos es considerado por la tradición cristiana como el autor del evangelio que lleva su nombre, puesto que él no fue discípulo directo de Jesús, por lo que basó su relato siempre según la tradición de las enseñanzas de Pedro. San Marcos fue contemporáneo de este grupo de los que vieron a Jesús, los que convivieron con él, los que compartieron la vida con Jesús. Se dice de parte de los biblistas, los especialistas en la Biblia, los que estudian la Biblia científicamente, que buena parte del evangelio de San Marcos está basado en lo que le oía predicar al apóstol San Pedro, que San Pedro sí fue testigo ocular de Jesús y estuvo con Jesús y fue el primado de todos los apóstoles, ¿verdad? El párroco de la iglesia de San Marcos invita a todos los fieles católicos para que participen de las diferentes actividades que se estarán realizando en honor al patrono San Marcos. Y que participen constantemente en la perseverancia del engrandecimiento de la fe. Pero yo diría no solamente el día de la fiesta patronal, porque el día de la fiesta patronal vemos un montón de católicos, ¿verdad? Y después, ¿qué se harán esos católicos en las misas de los domingos? ¿Dónde estarán? ¿Será que solo son católicos de fiesta patronal? Y así no se puede ser católicos solo de fiesta patronal, ¿verdad? Entonces esperamos que la participación en la Santa Misa, muchos católicos van en la procesión también. ¿Y qué se hacen después? ¿Dónde está la misa dominical? ¿Dónde está el compromiso con la iglesia? Entonces la invitación es más amplia. Reportan para 4 News, Luis Fuentes y Eduardo Navarro.